Hola que tal, les habla Juanpi en este nuevo Tutop para el PES 2015 Bueno, esta vez voy a hacer la cara de André Carrillo, un jugador de la Selección Verguana, compatriota mío, ¿no? Bueno compañeros, me guío de muchas fotos, de unas 10 fotos, pero acá les pongo las más importantes, las 4 más importantes de las cuales me guíao Y empezamos, ¿no? Carrillo es un jugador muy rápido, también ha tenido una goma de América muy buena, ¿no? Bueno, nos vamos a lo que es apariencia, nos vamos a lo que es peinado, le ponemos el corto rastas 1, el color de pelo le ponemos el número 6 Acá le puse primero el 4, pero le cambió por el 6, porque el 6 se le ve mucho mejor Es ese tono, ¿no? Como que se lo ha teñido, no sé De ahí nos vamos a lo que es el físico, hermano El físico, ya El físico, eh, es un jugador de contestura muy delgada Eh, que tiene hombros anchos, pero con contestura muy delgada, ¿no? Eh, nos vamos a lo que es la cara El tono de piel Eh, el color de piel Eh, yo le pongo el número 4 Porque es el indicado desde mi punto de vista Otros le pueden poner el 5 O otros le pueden poner el número 3 Ya es, depende de perspectiva Ya, en frente En frente le pueden poner la 6 O le pueden poner también, eh, la número 4 La número 4 también se le ve muy bien Tiene una cabeza pequeña, agarro Eh, el tipo de línea de cuello le puse la 2 Si quiere le pueden poner la 1 también Que se le ve muy bien, pero yo me quedo con la 2 Eh, la forma de las cejas Eh, le pueden bajar el ángulo de cejas interior Bájenle menos 1 O sea, 1 menos bájenle Están más 2, le bajan a más 1 Eh, para que se le vea un poco mejor Eh, después le he probado y se le ve muy bien así, ¿no? Ya Profundidad de cejas Pónganle más 5 Más 5 Eh, forma de ojos En la forma de ojos Creo que si acertado El tipo es el 12 Le pueden probar si quieren con el 15 también Que le va muy bien Pero yo me quedo con el 12, ¿no? Eh, ah, el tamaño de iris Pueden jugar, ah Entre menos 3 Y menos 5 Pueden jugar en el tamaño de iris Ya depende de perspectiva también En los oídos creo que no hay nada que decir Creo que acerté La nariz es la más parecida posible La nariz de acá arriba es muy complicada de hacer Pero esa es la más parecida que he encontrado En lo que es la forma de la boca Eh, también creo que he acertado En la forma de la boca Lo que es el vello facial, ¿no? Eh, como no hay una chiva En el editor Que solamente marque la parte de abajo Siempre tiene que levantar un poco arriba Eso es lo que me molesta Bueno amigos Eso ha sido todo Eh, les traje a Andrea Río Eh, suscríbanse Comenten Denle like Y compartan, ¿no? Que es lo más importante Eso me debería mucho Eh, bueno amigos Hasta la próxima Voy a seguir haciendo un par de jugadores más de Perú Y luego ya ser jugadores de otros equipos Hasta luego